Hoy la desmascarada ¿Quién será? Hoy día brujo ¿Quién será este? Miren, aquí tenemos a otro Hoy día de brujo Hola, ¿qué tal? Bueno, pues por todos lados, ve Miren, ve Allá vienen dos meros, meros Bárbaros Hasta ahí va el carabón Miren, vele el carro Por eso es que está lloviendo Porque el carabón ha venido Uy, ya ha sido trabado Necesitamos agua para el río Nilo Estamos orando a todos los dioses Egipcios, Rances, Tutankamón Para que llueva y tengamos agua Así es que ¿Cuál es ese carabón? Yo soy papá de Rances ¿Tutankamón o Rances? Ahí está, ve ¿Ey, te tiro loco? No, no es él ¿Ves que no es para el rato? ¿Le conoces? Tiro loco Yo digo que tiro loco Sí, tiro loco La mano la veo muy rústica o no No, el pavo El pavo El pavo El pavo Ah, el pavo El pavo El pavo El pavo No, está muy cholo, está muy cholo para hacer pavos Mira que el pavo es más blanco La ida, la ida El pavo es más blanco, míralo a la ida Está muy gordo, está muy gordo Vuelve todo el día Miren, ve Una vueltecita, faraón ¿Y sus disfraces? No, nosotros, eso, mírenme Ah, no, si ya no puede, lo puede ser prohibido Ah, pues el paso de paso es prohibido El problema que hay ahí Que le puso un choc debajo y no tenía que ganar el choc Yo me pregunto qué va a hacer este chico faraón este día Anda buscando a la Cleopatra Anda buscando a la Cleopatra Tiene que hacer un ejercicio Que le venga chanta, hombre Mire, ven Es que acabo de almorzar Miren los faraones que aguantan hambre No, nosotros comemos cocodrilos de Nilo Cholo ¿Y dónde tiene la fuerza usted, faraón? Ahí Chico Plata Chico Plata ¿Dónde la conseguiste? Es que este es el nuevo, es la nueva lanza que está por hoy Pero el padre, ¿cómo se usaban relojes? Sí, tampoco Este es para un moderno Este es para un moderno Este es lo moderno No, hombre, yo pensé que iba a ver a mi gente aquí Digo, ni goselito no ha vestido No, hombre Ya me voy a quitar este No, hombre, ya me voy a quitar Y la cojita No, pero miren Miren, miren Y Charlie Miren los ojos Te voy a arreglar esto No, hombre, pero miren los ojos También, miren No, hombre, pero es que miren los ojos En serio Miren los ojos Miren los ojos Miren los ojos Sí Sí, se ha pintado Hay que hacer bien el papel No, es verdad Vaya, miren, ya tienen dinadores ahí No, pero estamos agradecidos con la diosa del amor Quiero decir, con la diosa de la lluvia Porque nos ha mandado agua ¿Pero y por qué no compraste la sandalia? La tengo Pero está muy delgadita Así pone este língalo para el rato Vaya, crees que mirad los zapatos Es que hay todo de Farajón como es Farajón moderno Oye, en vez de sandalias son tenis Pero ya conocen los gatos hichos Ahí tengo el mío Ahí viene Venga, ponete ahí estos perros chuchos Vaya Ahí va el gato hichos El farajón se trajo del hicho Un gato hicho ¿El gato hicho? El gato hicho El gato hicho El de hicho El de hicho lo trajimos En el de lejos venimos los dos ¿Cómo la vengo? Allá le hemos dejado el caballo En el parqueo No, 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 es mejor así No, no, es que él ya trae ¿Logo? Él ya trae incorporado Trae de natural ya Sí Es de naturaleza ya Un enedario Ahí está pues Vaya, mira el otro El vaquero Tira balas Tira balas Tira balas La bota le digo yo al piojo Voy a meter ahí Porque me muñece Ahí tenemos al mero mero Y el gato egipcio No, no, pues no Es donde el trabajo así Mírenlo, mírenlo Ahí está Vé Uy En sección de fotos miren me están ahí ya la va a preguntar ahí que le parece con los otros tan bien miren que le parece solo querían chicas dos chicos tú eres un hombre no eres una mujer no puede participar pero tú ante los ojos de dios son hombres yo sé que soy un hombre pero soy una chica yo me sentí molesta y me sentí ofendida porque yo a mi amiria nunca le faltaba el respeto pero eso lo dijo adelante de una youtuber el día de ayer así es que por eso no hay que discriminar a nadie no hay que discriminar a nadie pero la ni amiria no sé si me lo dijo ayer no hay que discriminar a nadie pero mira que alguien puede ser eso pero tal vez es una persona pues no te tienes que basar en lo que una persona diga y no que es lo que los demás pero yo estaba emocionado que iba a participar en el evento que iba a hacer y me dijo solo mujeres no hombres que piensa usted de este faraón que ha venido ahora pero yo pensé que jairo va a venir de lobita con roja la lobita no es que el dijo estoy esperando a la lobita dijo ay los faraones no tenían lobita ahí ven con unos niños ahí con los papis jajajaja no, 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 no bueno yo es que me ha disfrazado aunque a mi no me gusta el disfrazado nunca me ha gustado yo me disfrazé aunque sé que está lloviendo pero me ha sido con la gente que me ha gustado le queda bien aunque está lloviendo pero no es que como a ellos tiene tiempo a mi me gusta que haya eso pero yo en mi vez yo nunca me he disfrazado y ni lo voy a hacer porque pues nunca me ha gustado disfrazándome es que mira algo es algo para salir de lo común no, 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 no ay disculpen pero a mi nunca me ha gustado eso para venirse después que vaya uno se puede vestir, disfrazarse pero después cuando después van a criticando a uno y a mi eso no me gustaría usted mejor se evita así mejor me evita verdad no, eso sí no me gusta no me gusta pero como si a la gente de ahí yo le gusta que me disfrazase no no podemos decir nada no, lastimadamente que chocó la fecha esta con el no, no podemos decir nada a mi no me gusta disfrazarme porque después me van a criticando mejor soy lo que soy hay una crítica para que viene papá si papi pero no no le pongas atención no me gusta jajaja no me gusta jajaja vaya a ver que vaya no me gusta no no y no así lo va a hacer, piernas no tengo y si hubiera sido la mujer maravilla así me voy a hacer a una que viene aquí que es lo que le dijeron ya apareció la mujer de Popeye la Bolivia a mi como me van a decir así también así es que es mejor no gracias por los los que se han vestido le agradezco espero que alguien canne que Dios me lo bendiga cuídense mucho y ahí estamos